Algunos le dicen tanguito, hacete un tanguito, hacete volver. Y bueno, es un gran tango. Uno de los más conocidos, compuesto paradójicamente por un brasilero, escribió la letra Alfredo Lepera, un joven brasilero que nació en San Pablo y que murió junto con Gardel en el accidente en Colombia, por un francés. Carlos Gardel nació en Toulouse, por acá cerquita. Tuve la suerte de conocer su casa natal. Y se grabó en Estados Unidos para una de sus últimas películas, año 1934. Y para los argentinos es un imba. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, tuyo es su querer, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy. Y volver, volver. Volver, Con la frente marchita, las nieves del tiempo, latearon tu hiciere. Sentir, que es un sombro la vida, que veinte años no es nada, que febrir la mirada, errante en las sombras, te buscan de no vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, de pie de su andar. Y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondido, me esperan subirte, todo acá por tu corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis pies. Sentir que es un sombra la vida, que veinte años no es nada, que febrir la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!